Música Les cuento en este punto, invocamos la segunda mitad de estos intocables, de esta noche martes 13 en Distrito Televisión. Les cuento que hemos vivido, y todavía los guardamos en la retina, momentos muy duros en un pasado reciente, en los que hemos tenido que quedarnos encerrados en casa, subiendo tareas muy diversas, atender a los niños, teletrabajo, los deberes, labores caseras, la compra, tareas que nos han podido estresar o incluso la situación actual, incluso todavía afectar al sueño. Por eso hoy les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales, como L-triptófano y L-treonina, y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra Cal Plus en tu tienda, en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, también lo pueden adquirir en la web para farmacia mundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Vamos a hacer un paréntesis, aunque seguimos hablando de las mismas cosas, y es cansino, pero es absolutamente necesario, porque ellos lo que quieren es que nos aburramos y es que nos cansemos. ¿De qué vamos a hablar? Pues se lo vamos a contar en unos segundos. Eric Encinas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico, un saludo a ti y a la mesa. Bueno, oye, estás en Barcelona, que es una ciudad maravillosa, como bien sabe, Fernando Martínez Dalmau, porque es su tierra, pero lo digo con todo respeto y todo cariño, cada vez que me pasa lo que me pasaba con mis amigos del País Vasco a finales de los 80 y primeros de los 90, cada vez que saludo ya a un amigo, y algunos los tenemos en casa de Barcelona, digo, ¿qué tal en territorio Cobanche? porque es que lo que tenéis que aguantar ahí, ¿para qué he llamado hoy a Eric Encinas? Bueno, ponedme el primer pantallazo, el de ABC, porque es la misma noticia, pero claro, es como vivir en dos mundos completamente diferentes. Diario ABC, el PSOE facilita la campaña internacional de Esquerra Republicana de Cataluña contra España por Pegasus. Ahora te voy a pedir que nos lo expliques, Eric. Pasadme el segundo pantallazo del diario La Vanguardia. Por cierto, le envío un cordial abrazo a su director, al tal Marius Carroll, que creo que nos escucha o nos graba, o alguien lo hace por él, y luego le da el rapor, y le cuenta la mercancía, pero averiada. No sé si tenéis por ahí el titular de La Vanguardia, a lo mejor no os lo he pasado yo. Bueno, La Vanguardia lo cuenta de otra manera, estoy recuperando la noticia. Dice La Vanguardia, dice el diario del tal Carol, Pepe y Esquerra Republicana chocan en el Consejo de Europa sobre Pegasus. El diputado popular Pablo Hispán reprocha a los republicanos, en La Vanguardia ex española, les llama republicanos a estos tíos políticamente miserables, no es un insulto, es una descripción, reprocha a los republicanos que sean socios de quienes les han espiado. Pero, ahí tenéis el titular del periódico de Marius Carroll, Pepe y Esquerra chocan en el Consejo de Europa sobre Pegasus. Esto lo lee un tío que acabe de aterrizar, como el Gurb, de mi querido y admirado Eduardo Mendoza, y lo flipan colores, que diría un castizo, porque dice, ¿es la misma historia o esto de qué va? Erick, explícanoslo. Así es. Bueno, en Cataluña, como estabas apuntando, la verdad es que ya estamos haciendo periodismo de guerra o de preguerra, por así decirlo. Bueno, los titulares, como ves, son diferentes de quien los escribe, los enfoques. En el caso de La Vanguardia, se han centrado en este tareo que hubo sobre Pegasus, sobre el tema de Pegasus, que hay que recordar que es una investigación que, en todo caso, se hizo por parte también de los servicios de inteligencia, como es lógico, porque estábamos hablando de unos golpistas, que asestaron un golpe de Estado desde las instituciones, incluso montando un servicio secreto paralelo al único que hay en España, que es el CNI, pues entra dentro de la lógica que las autoridades investiguen a estos golpistas. Pero, bueno, el tema es que lo estamos enfocando, lo están consiguiendo, enfocándolo, están consiguiendo que se enfoque de esta manera los separatistas como una perfección, ¿no?, como algo que es sin razón, ¿no? Y eso es lo que están haciendo en Europa, ¿no? Y lo que vemos es que el Partido Socialista es que ya ni defienda a España. O sea, se quita de en medio, no participa en el Consejo de Europa entre esas acusaciones tan graves que está haciendo Esquerra Republicana, no un partido ultra, porque no es un partido ultra, es un partido ultra hispanófobo. Y además está haciendo unas declaraciones súper contrarias a España, difamaciones, diciendo mentiras constantes y campañas de odio, ¿no?, también desde esas falsas embajadas catalanas. Y la única respuesta que ha tenido en todo este escándalo, ¿no?, ha sido por parte de la oposición, por parte de grupos como Vox y PP, que casi están haciendo el papel que tendría que estar haciendo ahora mismo el Gobierno, ¿no?, que tendría que estar defendiendo las instituciones y defendiendo la vigilancia sobre aquellos que están haciendo golpes de Estado. Pero es todo lo contrario. Lo que vemos es que se blanquea a los golpistas, se les rebaja el delito de malversación de caudales públicos, se elimina el delito de sedición y esto va más. Es más, ya están hablando de hacer un referéndum, de hacer un nuevo referéndum que incluso con el 25%, o sea, que el 50%, el 50%. El 27, sí. Lo hemos tratado ya, Eric, y aquí cada escándalo, claro, va tapando al anterior y recordamos lo que tú decías, Pegasus, ¿cómo no va a espiar? Yo dije una vez, y me cayó la del pulpo, por parte de la gentuza habitual, ya redes ni valoro, creo que voy a cerrar la cuenta de Twitter porque la mayor parte de lo que encuentras es basura todas las mañanas, pero yo dije hace unos meses en un editorial que a mí lo que me hubiera preocupado es que los servicios secretos del Estado, aquí sí, no digo España, digo del Estado español, no hubieran perseguido a estos canallas que lo que querían era atentar contra la integridad territorial del Estado español, pero ¿para qué diablo se cree la gente que existen los servicios de inteligencia? Es que los servicios de inteligencia es eso, es que a veces quizá lo que se explica se explica mal o no se da demasiada información porque es cierto que los servicios de inteligencia tienen que trabajar en secreto porque entra dentro de su operativa como trabajan muchas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus investigaciones que están bajo secreto, pero su trabajo del CNI es el de preservar también la unidad de España y sobre todo el de preservar el de que haya estabilidad en España y claro hay que recordar que estos golpistas tuvieron hasta hubo injerencia hasta rusa es decir bueno se ha hecho un reportaje precisamente ahora en torno a este tema en Francia en Francia incluso están haciendo una buena crítica de todo lo del proceso han señalado a Cataluña como un poco de desestabilización en un reportaje que no también en el mundo de presentar te veas congelado Erick bueno no pasa nada ya ha quedado ha quedado esbozado el tema te agradezco le agradezco a Erick Encinas que nos haya dedicado como muchas noches unos minutos y le envío un abrazo no sé si queréis hacer un comentario muy rápido acerca de esto todo esto del tema de la propaganda de los separatistas golpistas incide otra vez sobre el tema de la malversación porque aquí se está hablando dice no los fondos no me lucro con ellos los destinos otros fines particulares pero tendrán que ser lícitos no podrán ser ilícitos porque como sean ilícitos como fomentar una política exterior ajena a los intereses de España yo creo que eso no lo podemos validar o sea en el fondo la utilización de los fondos públicos tiene que tener una finalidad hombre podemos pensar que si lo tenía para comprar bolígrafos y arreglo una gotera pues a lo mejor eso es pecataminuta pero si lo que tenía para los bolígrafos es un ejemplo lo dedico para crear embajadas o para crear una actividad exterior yo creo que eso no puede no se puede validar no se puede validar o por ejemplo en el tema este que estamos viendo de Pegasus o sea alguien que va por libre contra los intereses de España no tiene sentido Fernando bueno antes hablado de la sedición de las razones de justicia de equidad de utilidad pública pero es que es que la malversación aquí es donde entramos en el turrón aprovechando estas fechas la malversación evidentemente por funcionario público o por apropiarse a utilizar fondos públicos en su beneficio o en beneficio de un tercero en los que conocemos un poco claro evidentemente en los que conocemos un poco sabemos que en el delito de malversación y luego voy a entrar a poner los ejemplos porque los tenemos ahí la realidad de todo esto tenemos es el artículo 435 y habla de lo que es la malversación propia impropia ¿por qué? porque la impropia es a través de terceras personas y la propia pues a través de la concurrencia con otros delitos como puede ser la falsedad de la contabilidad financiera apropiación desleal apropiación indebida etcétera 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 como pueden ser como pueden ser otros delitos como ha pasado en el hecho en el hecho de la malversación de Junqueras de Turrul de Romeva y de Basa porque es en concurso medial de la malversación con el delito de sedición ese es el problema que no puedes derogar uno sin derogar el otro porque es concurso medial primer punto pero es que repito ¿qué es concurso pensando en el paisanaje que nos da? es necesario para ejecutar el otro o sea la malversación ha sido necesaria para ejecutar la sedición la rebelión la rebelión hablemos con propiedad entonces ese es el concurso medial con concurrencia que podría hablar yo que paralelo a la malversación pues puede haber contabilidad financiera contabilidad desleal administración desleal apropiación indebida etcétera que también voy a poner los casos entonces ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? por explicarlo rápido ¿no? que donde había y estaba reconocido por nuestro código penal del año 1995 una apropiación y una distracción de dinero pública o a través de a través de funcionario público o apropiación o apropiación de este dinero el egipcio ya en nuestro código penal de 1995 establecía la apropiación y la distracción de este dinero pero es que ahora lo convierten en el enriquecimiento ilícito y crean para ello tres fórmulas legales la primera la apropiación y la distracción privada y pública pero sin enriquecimiento ilícito cuando como tú muy bien dices el origen de todo esto está en si es lícito o ilícito el origen de todo esto entonces ¿qué es lo que nos estamos encontrando? la ayección de la ley ¿por qué? ¿qué es lo que va a pasar? pues lo mismo que con la ley si es si vamos a derogar precisamente o rentabilizar de cara a a yunqueras a turul a Romeva y a Basa y van a salir todos aquellos que han malversado porque evidentemente en aplicación de nuestro código penal en beneficio del reo como ha pasado con la ley de Irene Montero de si es si pero ahí es donde voy yo voy a poner los ejemplos pero además en el ámbito privado tú no puedes condenar a que el ámbito privado claro y en el público a tres es que hemos bajado el tipo mínimo hemos bajado el tipo mínimo pero ¿a dónde voy yo? pues a los ejemplos que tenemos Ada Colau encausada por prevaricación y malversación Laura Borràs prevaricación fraude falsedad y malversación Puyol organización criminal blanqueo falsedad documental y malversación y Oltra Mónica Oltra que la tenemos en Valencia contra la integridad moral encubrimiento entre otros delitos y malversación o sea tenemos a toda a todos los independentistas con un delito común que se llama malversación y ese es el verdadero problema porque a esto hay que añadirle a Junqueras a Turula Romeva y a Basa o sea tenemos en este momento cerca de 10 o 15 personas imputadas entre otras muchas cosas en concurrencia con otros delitos por un delito de malversación ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿les vamos a dejar libres? Ana Velasco ¿qué vamos a hacer políticamente? vamos a aparcar un instante solo Manuel la parte jurídica políticamente la modificación del código penal es una trampa y un engaño a los españoles porque intentar hacernos creer que es más grave el enriquecimiento ilícito que o la corrupción de toda la vida para llevarte el sobre que el utilizar el dinero público para promover un golpe de estado o preparar la sedición de una parte de España pues es tomarnos por tontos porque efectivamente es muchísimo más grave muchísimo más grave malversar para destruir la nación pero el problema fíjate y por otra parte por otra parte quería decir ahora se me ha ido el hilo pero bueno eso en cuanto en cuanto a lo que es la modificación del código penal pero es que lo ha dicho Rufián Rufián ha dicho estamos pensando en el futuro tenemos que escucharles a ellos vale se van perdón se van todos estos se van a beneficiar pero es que ellos están pensando no en todos los que se van a beneficiar y que ya están encausados o que ya están condenados sino que están pensando en cuando lo vuelvan a hacer que no tenga ningún tipo de consecuencia penal para ellos y quería añadir también me llama vamos me parece escandaloso que Pedro Sánchez esté diciendo que hay que desjudicializar la política ¿cómo que hay que desjudicializar la política? la política al igual que el resto de las actividades está sometida al imperio de la ley entonces si la ley si los políticos incumplen la ley habrá que judicializar a los políticos que están incumpliendo la ley hemos olvidado un tema que el tribunal de cuentas se lo han cargado ya tribunal de cuentas que no hemos hablado podemos hablar podríamos hablar tribunal de cuentas era una espada de amocle importantísima para terminar quería decir una cosa en positivo que me da cierta esperanza el hecho de que haya todos ex por supuesto todos los del manifiesto que ha salido hoy ahora dentro de unos minutos vamos a escuchar ex cargos públicos que le tengo hoy preparado todos son ex cargos públicos pero son muchos son socialistas y hay muchas asociaciones Cosculluela Corcuera César Antonio Molina y cargos importantes José María Boedano que luego voy a hacer un comentario de él yo de verdad en plazo en plazo y pido a los socialistas que están en el Congreso a los diputados socialistas que tengan dignidad que tengan dignidad que no sean cobardes se levantaron todos a una se levantaron todos a una pues mira esa miseria moral la llevarán en su haber para siempre la llevarán en su haber para siempre es que cuando va a votar uno se levanta en todo Manuel Fernández es la reacción absoluta del político tristemente los socialistas que hay en el Congreso pues son la lista que preparó que preparó Pedro Sánchez Pedro Sánchez Manuel y Fernando muy bien preparada además entonces yo lo que decía que el Tribunal de Cuentas que era una espada importantísima lo han desmontado Artur Mas por ejemplo el pánico que le tenía al Tribunal de Cuentas le hizo pensar mucho los pasos que daba hombre pero si es que estaban 5 millones de euros de deuda entre principales intereses Fernando eran 4 y pico 5 millones lo que pasa es que ahora se lo han dejado en agua o a borrasa porque han puesto allí al frente es que están desactivándolo todo claro han ocupado el Tribunal de Cuentas han empezado por ocupar los tribunales quieren ocupar el Tribunal Constitucional y ese es el peligro que hay de que la democracia se acabe prostituyendo como hacía antes y vamos camino de ella o sea a lo mejor la Constitución no puede modificarla les estorba el procedimiento porque es muy rígido pero vamos a prostituir la democracia ocupando no ya legítimamente de acuerdo con la regla sino cambio la regla y hago lo que quiera y uno ejemplo se dio el Tribunal de Cuentas que ha pasado y que ahí está y que ya lo admitimos yo Fernando que era me confieso agnóstico no me he confesado toda la vida ateo del Tribunal de Cuentas perdónenme la expresión porque yo por ejemplo vuelvo a repetir el ego en materia de derecho no entendía por qué demonios el Tribunal de Cuentas siempre iba fiscalizando las cuentas de los partidos con un bucle de 4 o 5 años por ejemplo sí pero llegaba sí pero acababa llegando claro y luego les quitaban las subvenciones y les fastidiaban bastante pero bueno es que a mí me la han chivado evidentemente es que comparto la opinión vuestra han ido a por el Tribunal de Cuentas también pero el Tribunal de Cuentas tiene una cosa muy importante que una vez iniciado el procedimiento y lo hemos visto con el tema de los avales no aceptaba los avales por parte del gobierno ha tenido que tragar claro porque el gobierno se lo ha dicho pero ¿de quién depende el Tribunal de Cuentas? en atención a nuestros espectadores depende del Parlamento del Parlamento directamente es un órgano porque hay gente que piensa que depende del Ministerio de Justicia de Economía es un órgano que controla directamente las cuentas públicas y todo aquello que está subvencionado ¿y qué controla el Parlamento? bueno claro se ha llegado al grado de que un aval del propio comunidad que se ha defraudado sirva para evitar el fraude que han cometido sus funcionarios increíble pero a mí funcionarios del Tribunal de Cuentas que es lo que yo quería en este momento poner en valor me han dicho que una vez iniciado el procedimiento no lo quieren parar porque no lo pueden parar porque podrían entrar directamente en el artículo 404 de la prevaricación de la prevaricación administrativa porque están obligados por ley están obligados por ley a contabilizar y a ver qué ha pasado ahí una cosa es que les obliguen por el tema de los avales porque claro ahí ya recae la responsabilidad sobre el gobierno pero otra cosa es que tú le digas a un funcionario público que es un delito contra la administración pública también que no realice su función te va a decir que tu gurú porque el imputado es él pero en esta cuestión hace unos días salió una noticia que puede estar relacionada yo creo que todo está relacionado que es la nueva promoción interna que se va a hacer de los funcionarios sí, pero eso van a tardar más pero está ya planificado y los funcionarios por ejemplo los de Hacienda están indignados y dicen que esto es un elemento distorsionador y un elemento político para ir colocando sus terminales en los lugares en los que les interesa tenerlos para luego para que luego hagan lo que tú estás diciendo lo mismo que has comentado al principio de que están tomando todas las instituciones absolutamente todas al asalto pues también están desvirtuando la independencia de los funcionarios públicos pero aquí pasa mucho en sectores como la enseñanza en Cataluña creo que la República controla prácticamente todos los sectores de la enseñanza hay un adoctrinamiento muy importante queréis escuchar Alfonso Guerra vamos a escuchar Alfonso Guerra donde ha estado esta mañana bueno ayer ya os contábamos que había 300 un poco aglutinados por esa asociación a la que yo tengo tanto aprecio asociación para la defensa de la transición española que no sé si sigue presidiendo el general Casinello que era era el responsable que fue jefe efectivamente de los servicios secretos y a cuya parte de cuya familia hemos tenido el gusto de conocer bien en épocas pretéritas y a la que tenemos un gran aprecio y muchos amigos también en esa asociación que ejercía como aglutinante bueno pues de otras muchas y de un manifiesto que firmaban más de 300 personas decía que explicábamos ayer y recordaba ahora a Ana Velasco por ejemplo seis ex ministros socialistas Corcuera Cosculluela César Antonio Molina ayer le escuchaba en una radio también en Onda Cero con Carlos Alsina José María Moedano ¿Quién es José María Moedano? Bueno obvio lo de los abrigos de pieles y obvio el jaguar aquel famoso ¿Quién se acuerda ya de aquello? ¿Qué mayores somos? Era Nelson Chilala que era su señor en aquella época José María Moedano empezó su vida siendo un veterano militante comunista después se pasó a las filas socialistas hace muchos años se ejerce como abogado de éxito supongo porque ha sido abogado de personajes muy importantes y muy relevantes de la vida política y sobre todo social y económica de este país ahora que yo no lo sabía me enteré ayer de que era el abogado de Griñán y dijo Moedano que confesó una cosa que me pareció brutal que no sé si bueno Alsina buscaba otro titular distinto y me parece muy bien pero yo me quedé con este otro es decir le han llamado personas interpuestas para efectivamente y él dijo que en absoluto su cliente en este caso José Antonio Griñán admitiría haberse beneficiado por esta aberración jurídica lo cual pues está muy bien esta mañana otra paletada de tierra Alfonso Guerra que este si le conocéis todos le conoce todo el mundo incluso los más jóvenes que fue sí que fue vicepresidente del gobierno de los primeros gabinetes de Felipe González os he extractado como dos minutos aproximadamente de la entrevista que le he hecho a Alsina que no ha tenido ningún desperdicio algún titular si va a pasar Pedro Sánchez a la historia simplemente por haber desenterrado al dictador decía Guerra no lo pero en fin vaya M puntos suspensivos de pase a la historia que va a tener decía muchas más cosas vamos a escuchar un trozo de Alfonso Guerra y lo comentamos el legislar a dominen legislar con nombre de apellido eso también corrompe la política eso también es una forma de corrupción porque las leyes quedan absolutamente amortizadas inutilizadas porque no se puede legislar para una persona en fin la derogación de la sedición tiene unas consecuencias que a mí me inquietan muchísimo yo le pondré un supuesto una posibilidad que pueda ocurrir imaginemos que dentro de un mes o un año dos años vuelven a realizar una operación como la de 2017 no es extraño pensar que lo vuelvan a hacer porque ellos lo dicen tornaren a hacer la frase más repetida por ellos entonces imagínense que utilizan a los CDR esos grupos que tienen ellos esas patrullas que tienen no para sacar gente a la calle sino para decir a la gente que no salga a la calle que no quieren tumultos que no quieren desórdenes y que toman la decisión de proclamar una república independiente de Cataluña y no hay desórdenes públicos de que le pueden acusar de desórdenes públicos no de sedición no porque han eliminado el delito es decir que pueden repetir lo que hicieron en el 17 esta vez sin gente en la calle y nadie le podrá acusar de nada esta es una situación absolutamente inquietante porque puede haber una revuelta contra las instituciones contra el Estado contra la Constitución y que nadie pueda encontrar un delito del que acusarlos me parece algo que deja desprotegida absolutamente la democracia española y esto ha costado mucho esta democracia ha costado mucho ha sido muchos años de dictadura y un acuerdo un pacto en el 78 que no tiene precedente más que el pacto que hubo en el año 12 en 1812 y que ahora evidentemente se está poniendo en causa por completo bueno me están contando pero no la puedo contar todavía mañana mañana se la voy a contar no la puedo desvelar porque traicionaría al compañero y traicionaría la fuente además la noticia no es suya es mía estoy cebando el programa de mañana pero la noticia la noticia es fantástica bueno vaya por delante me recordaba ahora don Manuel Bernaldez antes de volver al turrón como dice como bien dice Fernando Martínez Dalmau legislar a dominer coño y que hicieron con la expropiación de Rumasa anda que si eso no es ira por la persona que baje Dios si lo vea pero bueno esa expropiación acabó en el constitucional y se decidió por el voto de calidad de García Pelayo que se tuvo que exiliar a Venezuela que luego dimitió y se murió del disgusto por una canallada porque tuvo que sancionar con su voto esa expropiación que había sido nominal recordar que la ley venía hasta el nombre de apellido de José Manuel una ley de expropiación además que se vulneró que se vulneró y luego le regalaron pues joyas de la corona como galerías preciados al tío que se llamaba Gustavo Cisneros por una peseta de aquella época que era lo que hacían los socialistas aquella agurrindocada vosotros que sois expertos en mercantil era como era Julián San Cristóbal el de Marcón y no lo de trocear las empresas y luego por una peseta y tal bueno pero además igual hicieron Rumasa igual lo mismo Alfonso Guerra se olvida de que es el autor de la frase de que a España no lo va a conocer ni a la madre que la parió cuando llegó y ahí quiero centrar hay que centrar el debate de parte de la derecha papanatas quiere santificar a San Felipe González y Alfonso Guerra vamos a recordar quienes eran estos figuras claro efectivamente Felipe González el autor del Mississippi llamaba Soares y Alfonso Guerra pues no fueron ningunos santos y hicieron cosas muy mal hechas fueron los que construyeron las bases Ana, Fernando, Manuel de lo que estamos sufriendo hoy y las cosas como son además hay una cosa importantísima yo creo que también y ahí ya sé que remo contra corriente porque también se le ha santificado mucho a Adolfo Suárez pero yo creo que la UCD tuvo una gran responsabilidad y que de hecho la tuvo toda en el título octavo de la constitución y esta constitución pero no vas nos lo ha contado un privado millones de veces que se equivocaron claro lo dice siempre que el café para todos fue un gravísimo error pero la constitución del 78 que también está muy santificada y hasta cierto punto lo entiendo porque es a lo que nos aferramos porque es lo único que tenemos pero tiene muchos fallos que han sido los que nos han traído hasta aquí y también me gustaría decir rápidamente que todo lo que estamos ahora tenemos el conflicto muy focalizado en Cataluña porque porque verdaderamente Cataluña está en la vanguardia del proceso de sedición pero lo que quiero decir lo que quiero decir es que no nos olvidemos de que Cataluña está desbrozando y abriendo el camino a los que vienen detrás no nos olvidemos que este problema no lo vamos a tener solo con Cataluña efectivamente todas las todas las regiones que tienen separatismo se van a beneficiar y están frotándose las manos y probablemente están hablando por detrás para coordinarse porque todos ellos van en la misma dirección eso ya ha existido y se llamaba Galeusca ¿os acordáis de Galeusca? y los partidos con Beiras en Galicia pero no nos olvidemos que esto no es un problema solo de Cataluña estamos sufriendo los exertores de nuestra transición de una constitución fallida de una serie de gobiernos que hemos tenido que lo que nos han traído por ejemplo antes estábamos hablando de los socialistas pues que nos han traído el terrorismo de Estado el terrorismo de Estado los GAL y detrás de GAL viene el Faisán etcétera el encubrimiento alguien que no seré yo te recordará los tiempos de Martín Villa al que por cierto una tarada una jueza argentina le quiso carcelar del batallón vasco español y aquellas cosas pero es verdad que el terrorismo de Estado institucionalizado se crea como Garzón no despejó la X no voy a ser yo el que lo haga pero se crea bajo la égida por cierto el otro día leí que le querían retirar o que le habían retirado Ricardo García de Amorenea pues todo todo la pensión y todo bueno claro me vais a perdonar que os voy a hacer una puntualización no se le puede llamar terrorismo de Estado porque es efectivamente no se puede utilizar la palabra terrorismo porque la palabra terrorismo tiene un significado concreto y el significado es pues que quiere sembrar el terror no lo que hizo el gobierno de Felipe González fue utilizar métodos ilícitos para poner el orden métodos ilícitos para atacar el terrorismo pero no quería ahí anda muy sensible y además te voy a decir una cosa el daño que hizo primero porque es una cuestión absolutamente inmoral el utilizar los instrumentos del Estado de una manera ilegal para matar a gente es que además mientras hacían eso estaban indultando estaban negociando acercando presos mientras hacían eso además estaban robando malversa corcuera san jose luis corcuera pero yo me centro en que por una parte los mataban y por otra parte negociaban con ellos y les indultaban y hacían todo eso también lo ha hecho el partido popular eso lo ha hecho también el partido popular negociar con ellos sentarse en argel ahora vamos a recordar uno de los instrumentos más importantes que utilizan todo ese mundo filoterrorista para justificarse es hablar del terrorismo de Estado y tratar de ponerlo en el mismo plano pero pongamos de comillas entonces al terrorismo de Estado porque no es lo mismo curiosamente al mismo tiempo que existía eso había los seres que ya sabemos lo que eran cocaína prostitución y dinero total y luego estaba esto es el PSOE es que esto es el PSOE eso ahora se llama otro fin de público claro es que estaban por todos los lados y lo que hemos recibido esa herencia que hemos recibido de esa de esa pseudo transición es lo que tenemos ahora la independencia la amnistía el referéndum yo creo la separación el acabar contra nuestros derechos y libertades fundamentales como estamos hablando de la sedición y la malversación y posiblemente del cohecho solamente estamos acabando directamente con la ruptura de nuestro código penal acabar directamente con la ruptura antes hablábamos de la constitución la constitución evidentemente es francamente mejorable si no si no otra cosa pero es el único cuerpo yuri que tenemos en este momento la única forma la única forma de de conseguir solucionar los problemas que tenemos es hacer un diagnóstico que responda a la realidad pues te voy a pedir que me lo hagas pero no ahora después de la publicidad porque hace tres minutos que se ha ido el santo al cielo un abrazo al llorado Julián Lago volvemos y es el último corte Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados pidan cita en su centro más cercano o si no la hay pues pidan cita online en www.naturhouse.es Bueno, teníamos una conversación muy interesante en publicidad pero mañana les daremos la solución estoy cebando para que ustedes no se pierdan los intocables de mañana los periodistas somos así que le vamos a hacer cada oficio tiene sus cositas doña Ana la he cortado yo a usted me iba a dar un diagnóstico Yo decía que para encontrar una solución lo primero es hacer un diagnóstico correcto entonces tenemos que reconocer los fallos que venimos arrastrando históricamente y que nos han conducido a la situación en la que estamos ¿Sabe que es lo malo? Que ni en eso estamos de acuerdo porque para la extrema izquierda y los bolivarianos y los filoterroristas y los golpistas que son todos lo mismo son unos la culpa que tenemos nosotros que somos todos la parte de fascistas y para nosotros que tenemos muy claro que el respeto a la ley y el imperio de la ley tiene que estar por encima de todos pero el problema es cuando resulta que esa ley se modifica a la carta que es lo que está pasando ahora ¿no? Bueno, que es lo que decía Guerra Claro, claro se está modificando a la carta entonces ¿qué conclusiones tenemos que sacar? que hay que de alguna manera proteger más el sistema constitucional para que no se pueda poner en manos de los enemigos de España la legislación que se les haga una legislación a la carta y por otra parte cuando se tiene la oportunidad de mejorar lo que hay y de modificar lo que no funciona hay que hacerlo hay que hacerlo porque es que el Partido Popular ha tenido dos mayorías absolutas y había muchas cosas que tendrían que haber modificado cuando pudieron y no lo hicieron Aznar porque pues no sé por qué y Rajoy porque se dedicaba a leer el mar a don Manuel y Aznar nos regaló el pacto del Majestic nunca me cansaré y aquello era una mayoría absoluta verdadera la mayoría absoluta de un único partido porque es que lo que estamos viviendo ahora es el gobierno Frankenstein que le pusieron este nombre muy bien puesto que es una auténtica un dislate yo creo que además tenemos un problema muy grave que es la debilidad de la jefatura del Estado el rey el rey tenemos que pensar que cuando tenía que ser el valedor de todos los españoles en estas situaciones límites y en defensa de los intereses generales pero el papel que la constitución lo ha definido de árbitro y por lo menos de jefe de las fuerzas armadas yo creo que está muy maniatado porque la única vez que ha tomado una iniciativa cuando el golpe en Cataluña su discurso ahora la falta de lealtad de los partidos podríamos decir constitucionales lo han dejado a los pies de los caballos entonces yo veo por ejemplo el ejemplo de Portugal Rebelo de Sousa un socialdemócrata muy moderado se ha cargado dos veces ya la ley de la eutanasia la han presentado la ley de la eutanasia y ha dicho no me gusta volverla a hacer otra vez ahora se la han presentado por tercera vez Valduino abdicó 24 horas ya sé que en Italia en Italia por ejemplo el jefe de la república cuando se forman los gobiernos decide la composición de los gobiernos tiene el poder las prerrogativas del jefe de la república en Italia son muy superiores ya pero quiero decir que es que nuestro jefe de estado no tiene ninguna y en estas situaciones tenía que ser nuestro valedor o sea los intereses generados de los españoles es el jefe de los estados que tiene que defenderlo y en algún momento tenía que decirle oye Pedro esto de que va cuéntame infórmame y esa debilidad esa debilidad es terrible es terrible para el conjunto de los españoles Fernando también en esto está hecha mal la constitución bueno continuamos con el si bueno pues yo es que siempre voy a poner peros a la constitución pero en este caso estamos hablando por centrarme en la constitución evidentemente el hecho de la ley del indulto el artículo 62 de nuestra constitución española habla que en cuestiones de indultos generales estamos hablando de un indulto general estamos hablando de un indulto general estamos hablando de una amnistía que están prohibidas por la constitución desde la única que se hizo que fue la del 77 evidentemente para la cara de tarras a la calle que terminaron en el partido socialista obrero español y alguien dirá se está saltando usted un paso sin Euskadi cosquerra después en el pse barra PSOE perdón hemos llegado hemos llegado a esto precisamente porque este indulto general que tendría que haberse por la ley del indulto por el artículo 62 de nuestra constitución española que le hubiera correspondido al rey porque es el único que puede otorgar el indulto general evidentemente es que era una aberración es que iba precisamente contra la legitimidad del rey el hecho de firmar este indulto ese es el problema con eso hubieran acabado precisamente con la legitimidad del rey con la legitimidad de la constitución española y contra los derechos y libertades fundamentales nuestros y ese es el problema por eso estamos desnaturalizando la sedición la malversación y posiblemente algún artículo más de nuestro código penal y ese es el fundamento real contra lo que están yendo es contra la unidad nacional contra todos nosotros porque nosotros otorgamos a la figura del rey la representatividad y que sea el valedor de las leyes pero claro es que la representatividad de las cortes la soberanía reside en el pueblo y nosotros somos el pueblo y vosotros estáis yendo contra nuestros derechos contra nosotros y nosotros tendremos que tomar la determinación si al final vamos a tener que seguiros o no vamos a tener que seguiros porque en este momento los instrumentos del estado como son el artículo 62 de nuestra constitución española como representa que tendría que ser validado contra el rey la constitución española y las cortes no están dando la talla y estáis yendo contra la soberanía nacional porque repito el 3% no puede otorgarse directamente la otorgarse la autonomía o la independencia de un territorio es inviable porque la constitución no lo permite porque el rey no lo va a firmar y porque la soberanía nacional de todos nosotros los españoles no lo vamos a permitir y esa es la verdad bueno yo solamente os digo que mientras siga este frente popular gobernando España ese proceso que han iniciado lo van a seguir hasta el final y no nos engañemos el objetivo el objetivo el objetivo es derrocar la monarquía y crear un estado confederal y además y en este último año en este último año que queda de legislatura que ya están advirtiendo que van a cumplir hasta el último minuto en este último año se van a sacar más conejos de la chistera van a regar de dinero a todo el que se mueve y y luego en febrero vino una señora de Bruselas a mirar a ver cómo va el temita bueno pero no te preocupes que todo ese dinero esos fondos europeos cuando considere el gobierno que es oportuno empezar a distribuirlos los distribuirán hace un par de días la verdad es que oímos noticias ya que son de país son de país bananero o sea el otro día estuvieron diciendo que iban a dar una paga a las familias para ir al supermercado 500 euros una paga a las familias para ir al supermercado y es que es atroz y un ayuntamiento que le quitan el nombre de López de Vega a un centro para ponerse una moneda grande estamos llegando a un grado de sectarismo que ya ni López de Vega lo respetamos pero luego ha tenido el alcalde la despachate de negarlo hay una noticia de ayer o de antes de ayer que dice que en el maquiavelismo y la perversidad de Pedro Sánchez que no tiene no tiene fin está planteándole a Salvador Illa que haga una moción de censura en el Parlamento de Cataluña a RC para vender la burra de que rompen con ellos y volver a engañar a los españoles para que le voten es una falta que les engañe si más de la mitad del pueblo español está idiotizado que si es que eso es lo lamentable yo tengo mucho respeto al pueblo español y a los españoles usted porque es una representante hay que ser agotimista no tenemos que perder la esperanza yo creo que el Estado es fuerte dentro de todo lo que está pasando mi humilde opinión es que la gente y lo decía el otro día a ver si le traigo un día a esta mesa un buen amigo mío Pepe Romero que le envío un abrazo porque sé que nos ve Rommel ex policía lo conozco pues le conoces bueno pues sabes lo que decía el otro día José Romero en Twitter dice no os engañéis lo decía en Twitter en una cuenta de Twitter muy seguida y a veces el tío en 140 caracteres joder donde pone el ojo pone la bala dice a la mayoría del pueblo español esto le da igual decía el otro día la gente lo que quiere por eso busqué yo el símil de Harcha el otro día yo no lo creo me inspiré en Pepe Romero yo soy muy pesimista su pan su hembra y la fiesta en paz hay que tener esperanza yo creo que el Estado tiene resorte para reconducir esto y además la votación es la clave hay que votar masivamente la gente está esperando las elecciones muy mal vamos como cuando en la ley de sí y el sí nos quieren intentar colar en el título preliminar solamente en el preliminar porque evidentemente llevamos 55 hasta la fecha hasta hoy 55 violadores ya en la calle en la calle más los que quedan que sepamos en este momento porque vamos a 4 o 5 diarios en el título preliminar nos está colando que la reforma que quiere hacer el gobierno para no soltar a los violadores bien en el preliminar de la ley es que es una aberración pero nos habéis tomado por tontos lo que tenéis que hacer es derogar inmediatamente la ley es sí, es sí porque habéis bajado el tipo máximo de 6 a 4 y a partir de ahí en beneficio del reo pero a quien queréis engañar es que muy mal vamos así si tragamos en estas cosas porque cuál es el problema real de en este momento de que nos quieren vender que ellos retocan el preliminar de la ley para no retocar lo que en esencia implica la ley que son los violadores en la calle porque siempre han hecho lo mismo vamos a retocar lo que tengamos que retocar para luego salirnos con la nuestra y ese es el problema de la independencia ese es el problema de la justicia y ese es el problema de los independentistas retocan a través de leyes que no tienen nada que ver claro y meten ahí de rondo pero yo antes lo hablaba la ley de eutanasia es que no hay mayor aberración la ley del aborto es que no hay mayor aberración es que podemos seguir así la ley de violencia de género la ley de sedición lo que estamos hablando es que no ha habido mayor aberración directamente contra nuestro tribunal constitucional y nuestro tribunal supremo y contra nuestro código penal de todas maneras a mí me gustaría también resaltar que todo esto que está pasando hablando de los errores del pasado también está ocurriendo porque se legalizó al partido de ETA que ahora resulta que es un partido socio de gobierno vamos a recordar para que no se pierda a los jóvenes la ley de partidos que la hace ya no estaba Jaime en el ministerio estaba Ángela C.B. Spaniagua y la ley de partidos ¿te acuerdas? ¿os acordáis cuando usted decía cómo se va a ilegalizar a Harry Batasuna? qué barbaridad va a perder el país un hombre de paz un hombre de paz no pasó nada y tuvo que llegar Pascual Sala Obrero Español en 2002 a íntimo amigo de Felipe González para volver a meterlos porque el tribunal les había dejado fuera de la ley para volver a meterlos en la legalidad 2005 o 2006 creo y además esto fue un pacto político consecuencia de la negociación y se legalizó a través del tribunal constitucional que además había una serie de artículos en la sentencia que contemplaban la posibilidad de que se ilegalizara una serie de por una serie de motivos que reiteradamente se han producido y que se ha hecho caso omiso entonces qué ocurre pues que tenemos claro tenemos una serie de partidos que son legales y que nos tendríamos que plantear tiene sentido que en España sean legales partidos que quieren destruir España tendrían que ser ilegales cualquier partido separatista porque atenta contra la unidad nacional y porque en esencia van contra nuestros derechos y utilizan la violencia como medio político porque todos los partidos separatistas han utilizado la violencia como ha sido ETA y todo y todo y todo y todo y el chantaje inmundo el chantaje inmundo al que ha sometido Bildu porque hablamos mucho de los catalanes de RC de Podemos que son impresentables y tal pero un momento pero es que hoy Bildu ha conseguido que prácticamente estén la mayoría de los terroristas de ETA estén en la calle y los que no lo están están en las cárceles del país vasco cuya competencia se ha otorgado al gobierno vasco una sola frase yo no quiero decir que haya que legalizar a los partidos políticos por haber utilizado que lo han hecho desde Terrayura el Gra Poeta el FRAP y todos los partidos de izquierda la violencia sino porque van contra la idea nacional contra la unidad nacional y contra nosotros ese es el problema ese es el problema pero además están pisoteando de la izquierda están pisoteando la justicia eso está claro el tema de la ideología reprimida es muy complicado yo lo permitiría que actuase pacíficamente la política pero no el peso que tiene corríganme si me equivoco en Alemania son ilegales claro sí pero el partido comunista el partido no no y los partidos que entienden contra la integridad nacional no no es que se acabaron con la Bader mi hijo se acabó con la Brigada Roja se acabó se acabó con el IRA pero yo creo que en España para pacificar el ambiente no está mal de que estén mejor no 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 pero si el problema es el peso que tiene o sea un voto en el país vasco vale más que un voto en Extremadura o sea el peso que tiene el PNV pues eso la culpa es de Aznar y de Felipe González que jamás se tomaron la molestia corregible lo hemos dicho mil veces la ley electoral para que estuviesen tranquilos los vascos y los catalanes le dieron un peso excesivo tenía que ser como mínimo un 5% de todo el conjunto nacional para tener representación pero si lo estamos viendo ahora mismo que se está hablando de la España había que subir los mínimos y dar el mismo peso que cualquier región española y a lo mejor no habría 15 representantes de no sé de cuántos hay de Ribatasuna si son 10 cuántos 5 y del PNV cuánto habrá hemos hecho la cuenta muchas veces en 2003 con 800.000 votos a lo mejor a 6 con 800.000 votos en 4 provincias españolas 13 escaños Julio Anguita o Gaspar Llamazares era ya Gaspar Llamazares me parece con 1.600.000 votos tenía 5 días el problema lo tenemos hoy en día en las primeras elecciones sacó 100.000 votos y no salió ni él en toda España el problema lo tenemos hoy en día con la España vaciada que es el siguiente golpe que nos quieren dar también porque es que claro la España vaciada tiene mucha culpa Aragón existe Huesca y Zaragoza Teruel existe Cuenca ahora Jaén merece más claro y estamos hablando de León de Palencia de Burgos de La Rioja de Valladolid de Salamanca de Toledo de Ciudad Real pero sabes cómo se cocinan todos esos partidos son sociedades limitales desde Moncloa a través de los restos quitarle votos a los básicamente a Vox y al Partido Popular en todos esos ámbitos a la mayoría nacional Teruel existe el voto de Teruel existe fue el escallo 176 fue fundamental pero ahora se ha enfadado porque no le han dado lo que quería bueno bien pero él puso al presidente pero ahora ya tenemos Soria ya Aragón existe Teruel existe Cuenca ahora y Jaén merece más y esa es la plataforma de la España vaciada cuántos votos se va a llevar y qué representación va a tener el Parlamento pero si es que estamos en lo mismo quién está gobernando en este momento los independentistas los terroristas los que sueltan a los violadores y los que quieren romper España y quién tiene la culpa de eso Felipe González y Aznar que durante veintitantos años no hicieron absolutamente nada por cambiar la ley electoral porque se tenía esa estúpida idea de que era cuando hablábamos os acordéis de los nacionalistas moderados y los independentistas pero un momento las culpas están muy repartidas ¿por qué no se reformó la ley electoral? no podemos poner toda la carga en unos dirigentes solo una cosita Ibarra fue el primero que dijo Juan Carlos Rodríguez Ibarra que abogó porque con menos del 5% de representación en todo el territorio nacional no se pudiera entrar en el Parlamento punto y final yo siempre me acuerdo de que había que ir a una circunstancia única de toda España esta situación en la que estamos hoy que no se nos olvide en ningún momento que es consecuencia de las elecciones de abril del 19 que no se pusieron de acuerdo Ciudadanos y el PSOE y porque hubiera habido un gobierno de centro izquierda la culpa a Rivera no, si nosotros no queríamos pero es que la culpa la tuvo incluso el fan de Rivera aquí hay muchos culpables y por supuesto el mayor culpable es Pedro Sánchez yo me acuerdo de uno que ganó las elecciones Ana y se dio bus y no quiso presentarse a la investidura delante del rey también pero lo que quiero decir que Pedro Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas porque lo que está haciendo él es una traición una traición al interés general de España ¿no? y además ha mentido a sus electores clarísimamente es decir que de la situación en la que estamos ahora hay muchos culpables y que para salir de esta situación tenemos que tener muy claro que hay que ser valientes hay que ser valientes y hay que atreverse y hay que arriesgar y hay que arriesgar y hay que arriesgar moción de censura y elecciones elecciones y moción de censura y de ahí no salimos pero hay que ser valientes y hay que arriesgar y hay que actuar y hay que actuar y hay que hablar y hay que convencer porque si no elecciones y moción de censura y hay que hay que motivar a la opinión pública a hacer que que confíen en ti que crean en ti, que vean tu compromiso, que vean que estás comprometido al 100% con atajar esta situación que nos lleva a la destrucción. Y hay que ser valiente. Estamos viviendo un momento en el que hay que ser valiente. Fernando Martínez Almao, me quedan dos minutos para despedir. Te voy a dejar los dos minutos de oro. Soy muy pesimista, le tengo mucho respeto al pueblo español, que nadie me entienda mal, pero constato, y lo digo con todo el respeto, en mi libérrima libertad, valga la redundancia, de analista político y de ciudadano, que también de paso lo soy, que observo que más o la mitad del pueblo español, A, es desmemoriado, B, pasa de todo porque lo único que quiere es, bueno, pues claro, lo que quiere la gente es seguir teniendo trabajo, que sus hijos estén escolarizados, tal no sé qué, C, encerrado en el sectarismo, con tal de que no vengan los farciltas, vamos a seguir votando a estos tíos, aunque nos deshagan el Estado por piezas, o D, directamente en el odio. Esa es mi opinión. Y constato con tristeza que hay millones de personas, hace Ana Velasco un canto, y bueno, pues ojalá, ojalá fuera esa España a la que fuéramos, pero hay millones de personas que siguen instalados en el odio. Es decir, yo estoy a punto de perder la esperanza, Fernando. Que tiene mucha información. No, no perdamos la esperanza precisamente porque lo que nos jugamos es España. Y España es lo importante, porque España representa para nosotros, no el pasado. España para millones de españoles, Fernando, perdona, y te dejo, pues te dejo los dos minutos de oro para ti para terminar. España, para muchos españoles, fíjate si está enfermo parte del pueblo español, sobre todo la gente más joven, es un concepto casi franquista. Bueno, será un concepto de lo que sea, pero es España y seguirá siendo España a pesar de mucha gente y a pesar de que los que tienen que defenderla y tienen el deber de defenderla, no la defienden. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir creyendo en España, porque por encima de intereses de partidos, por encima de intereses de grupos políticos, de grupos de cualquier clase, de grupos económicos, está España. Porque España ha existido, existe y existirá, y está por encima de todos nosotros. Es más, cada minuto que nosotros estamos aquí, sobre este suelo de la Gran Iberia, hacemos España. Y el problema de nosotros es que cada día que nos levantamos y nos oponemos directamente a todas estas barbaridades de las cuales estábamos hablando, hacemos España. Y nosotros no buscamos el beneficio personal, sino que creemos en la idea de España, porque en sí mismo, la idea de España, al mismo tiempo de ser intangible, es real. Porque España no es producto, ni es patrimonio de unos pocos. España es patrimonio de todos los españoles, de los de antes, de los de ahora y de los que vienen en el futuro. Y nuestro deber es dejar a aquellos que vienen una España muchísimo mejor que nosotros la hemos encontrado. Y si no podemos, y si no podemos, por lo menos intentarlo. En ello nos va nuestro concepto de España. Querría añadir muy rápidamente una cosa. Cuando hablas del odio, es que se está fomentando el odio. Hombre, claro que se está fomentando. Se está fomentando. Pero ¿por qué hay un clima? Eso hay que revertirlo. Hay que revertir ese clima de fomento del odio y de guerra civilismo y de volver atrás. No, lo que hay que hacer es fomentar la concordia y que haya armonía y convivencia. España es un gran país. Yo creo que es un mensaje que tenemos que lanzar. Es un gran país y la historia que nos ha contado un amuno, Fernando, es muy importante. Pero es un gran país a pesar de todo y de muchos. Bueno, pues ahora me voy a despedir yo y le envío un abrazo también a los que nos siguen grabando. Es más, como la mitad son analfabetos, seguro que a lo mejor no saben ni a qué me refiero. España es, y recojo a Dalmau, portadora de valores eternos. Gracias y buenas noches y hasta mañana. Y gracias a todos vosotros, perdonad. Gracias, Ana Velasco. Gracias, Fernando. Gracias, Manuel Bernaldez. Por un momento he recuperado el optimismo. He venido arriba y me he emocionado. Gracias a los tres y gracias también por habernos atendido. Cuídense. Mañana miércoles más y mejor. Música 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 Música